Seguimos compartiendo la música bonita, la música romántica Oiga, las cumbias bailables ya se vienen Atención, atención, porque hoy día vamos a hablar del horóscopo Ya si usted hay algún signo zodiacal Que se yo, tantos signos que hay y lo que significan Luego, luego dentro de este programa va a poder escuchar su signo zodiacal Vamos a tener también virales asiáticos que son muy divertidos Para que usted también pueda reírse un rato a esta hora de la mañana Recuerde que estamos de lunes a viernes Desde las 11 hasta la 1 de la tarde Yo le quiero invitar, atención, atención, yo le quiero invitar también a que vea La repetición de este programa Y también si quiere ser parte de nuestros auspiciadores Se comunique conmigo al 930-53-920 Para que su producto, su servicio, su negocio también se venda mucho más Así que amigos míos, están todos invitados a que publiquen y publiciten su negocio Su producto aquí en nuestro programa Les quería contar también que vamos a pasar algunos videos de cantantes Melipillanos y que se están dando a conocer a través de las redes sociales Y también en este canal y en este programa Amigos y amigos, seguimos compartiendo la buena música Esta canción que viene a continuación La trae, bueno, alguien que todos queremos Que su música asciende fronteras Les quiero hablar de Marco Antonio Solís Con este temazo que nos trae Se llama Tu Cárcel Así que lo escuchas, lo ves aquí en la granja del Tío Lalo Vamos a escuchar ese tremendo tema por Marco Antonio Solís Como decía, aprovecho, mientras tanto, antes de ir al tema musical Quiero decirle que hay una página que se llama Buscando Trabajo Buscando Trabajo Si usted, digamos, quiere buscar trabajo Yo le voy a pasar el dato Busco Trabajo se llama la página Busco Trabajo Y vamos a pasar el dato de una persona De un amigo que necesita trabajar Ya porque su señora, bueno, lamentablemente Tiene problemas de salud, tiene cáncer Así que yo le voy a pasar el dato Si usted quiere contratar a este amigo Estamos entrando en la página Para poder ver la información Saludos a toda la gente que recién se está integrando La gente que nos ve en su casa En el hospital, en tantos lugares Y llega, por supuesto, a este canal Así que ya lo sabe Busco Trabajo se llama Y en donde usted puede También colocar su currículum Atención, dice Se ofrece chofer clase B y D Con experiencia en grúa, horquilla 14 años de experiencia como chofer Además realiza trabajos como auxiliar de aseo Interesado en llamar al siguiente teléfono Tome nota 569-926-33904 Usted necesita chofer clase B o D Con experiencia en grúa, horquilla 14 años de experiencia como chofer Llame al 9926-33904 Repito, necesita un chofer clase B o D Al 99263-3904 Aida con Don Max Cortés Así que aprovechamos para dar un saludo A este amigo Melivillano Está ayudando a su señora Que padece de Bueno, hay que decirlo Para que la gente también lo apoye Con un trabajito Y también auxiliar de aseo Así que Todo le sirve a este amigazo Su señora está pasando por un problema Salud muy complicado Como el cáncer Que está luchando ahí con su quimio Y lo importante también es ayudar A este Melivillano Así que para Max Y por el saludo Y toda esta buena onda Y ahora sí nos vamos a esta linda canción Que nos trae Marco Antonio Solís Tu cárcel aquí en la granja El tío Lalo En esta mañana